Bueno, Ángela Aguilar, otra vez, Ángela Aguilar se convierte en nota, otra vez, en su gustada sección del 2024, no soltemos a Ángela Aguilar, ¿no? Resulta que a la gente en Chile, que seguramente nos están escuchando muchas personas desde allá, tenemos un gran público según nuestras estadísticas, pues le están reclamando una frase, pues de una canción muy popular, y es que en una reciente, en una reciente premiación, Ángela Aguilar quiso parafrasear a su abuela, Flor Silvestre, y dijo, gracias a la vida que me ha dado tanto, poniendo como una, sí, como un referente a su abuelita, ¿no? O sea, le dio el crédito a doña Flor Silvestre. Sí, como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto. Esto fue durante el premio de la mujer del año, ¿no? También muy polémico. Pues bueno, la gente está reclamando allá en Chile, por supuesto, porque esta canción, gracias a la vida, que es una, una canción maravillosa, de Violeta Parra, pues los chilenos dicen, oiga, oiga, no, oiga, no. Esa canción es de acá. Oígame, no, oígame, no, oígame, no, mi canción, mi canción. Que la abuela ni que nada, bueno, a lo mejor la abuela la repetía porque le gustaba la canción, ¿no? Pero no se la andaba adjudicando. Exacto, yo creo que aquí hay que entender, eso es importante entender, que el contexto creo que viene de, yo se la escuché a mi abuela. Mi abuela la decía. Mi abuela decía, es como cuando dices un refrán, no es que tú, el refrán lo inventó tu papá o lo inventó. No, 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 te vas al meollo, bueno, que fue primero, ¿no? Exacto, lo que sucede es que a lo mejor ella se le escuchaba constantemente a doña Flor, ya en su última etapa de vida, obviamente, porque, pues se veía, hay videos de ellos, de ellas, en el rancho de doña Flor, conviviendo. Y decía que tenía que agradecer a doña Flor porque la vida le dio mucho. Le dio fama, le dio una familia, ¿no? Le dio muchos años de salud. Muchos años de salud. Y a una edad muy avanzada, qué padre, qué bonito. Y fíjate, de ella no escuchabas como con doña Silvia, de ya va a dar al hospital y ahora ya le pasó esto, ¿no? No, lo, cuando supimos, cuando su partida fue lo más discreto. Sí, 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 fue una, una mujer muy sana por lo que sabe, por lo que sabemos. ¿Sabes también quién siempre está muy sana? Elsa Aguirre. También. Y también ya tiene más de 90 años. Ajá. Y está muy sana, la vemos, este, pues primero, caminando por sí sola, ¿no? O sea, no necesita apoyarse, este, y las fotografías que ella sube, porque aparte tiene Instagram. Es como de la edad de Silvia Pinal, ¿no? Exacto. Y Elsa Aguirre tiene hasta Instagram y todo, y ahí nos va subiendo sus fotos y está mucho más presente en redes sociales. Ella, ella, ¿no? Suya de, suya de sí. Este, y bueno, pues sí, es una canción maravillosa y es una canción, por supuesto, representativa de los, de los chilenos. Pero me parece que la referencia que ella quería utilizar, pues ese, pues este es un recuerdo que tengo yo de mi abuela. Vaya, la canción al final trascendió tanto que, por supuesto, también en este país muchísima gente la, la conoce y en otros países. Es una canción muy famosa y es una frase muy bonita. Yo creo que mientras no te adjudiques la frase, no, ni modo que vayas por la vida como dijo, pues sí, y si no sabes quién lo dijo, quién la cantó, quién, o cómo dijo fulano, cómo dijo su. Pues es que además ella no, ella no dijo, a ver, gracias a la vida, como decía mi abuela de su canción que compuso, no dijo así. Ajá. No, ya dijo como decía mi abuela, ¿no? Como decía mi abuela. Exactamente. O sea, ella no adjudicó los derechos de autor a Flor Silvestre, simplemente parafraseó algo que durante su vida escuchó en la voz y le dio crédito a la voz de quien lo dijo. Y no creo que doña Flor cada vez que decía la frase, como decía Violeta Parra, gracias a la vida que me da, no, pues es, tampoco estamos en, como en la escuela, ¿no? Pues exacto. Hablas coloquialmente. Sí, además la canción es maravillosa, lo que dice la letra es un poema. Es un poema, pero lo más de bonita. Es un poema, es un poema a la vida y algo que deberíamos agradecer todos los días. Sí, que te dio dos luceras. Todo lo que tenemos y no vemos y que hasta que lo pierde. Está preciosa. Este, yo creo que ya ahorita, y lo hemos venido diciendo durante los últimos meses, si nos parece ya una cacería de brujas. O sea, ya si esto es demasiado, ya es, todo el tiempo le están inventando cosas, porque en las redes sociales yo he visto muchos posts donde le inventan, o sea, este, hacen fotomontajes de que supuestamente dijo esto. Que va a demandar, ¿no? Hacen videomontajes, ¿no? También con inteligencia artificial para dañar más la imagen de Ángel Aguilar. Es decir, nuestra audiencia al día de hoy tendría que considerar que tal vez muchas de las cosas que he escuchado no sean verdad. O sea, es muy probable que algunos tuits falsos, algunos videos con inteligencia artificial falsos, han tratado de desacreditarla todo el tiempo. Hay cosas que se ha hecho, pero también hay cosas que se han exagerado y creo que ahorita ya es un momento donde donde se está saliendo de control. No vaya ya la cualquier cosa que diga, por ejemplo, es a mí me parece que siempre hablar de un recuerdo tan preciado como es una frase que tu abuela decía. Ya pues no entiendo por qué atacarla, porque al final pues es algo que tiene en su memoria y es una parte de su historia. Un recuerdo padre, ¿no? Es un recuerdo muy bonito que ya se está manchando con, con, ay, mentiras, ¿no? No, 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 pero bueno, no es lo único de Ángela Aguilar, ya que también, como les digo, se han inventado muchas cosas y desde hace semanas hay videos circulando en TikTok, sobre todo, de que supuestamente Ángela fue despreciada por la cantante Amanda Miguel, que supuestamente Ángela quería compartir el escenario con Amanda Miguel al ir a uno de sus conciertos y Amanda no lo permitió. Esta nota fue como de esas notas que se sabe de quién la acaba de decir, pero no se sabe de dónde viene. Se sabe que es una fake news y lo que sucede es que hoy en día todos, 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 todo ser humano que tenga un dispositivo móvil y que quiera crear una cuenta en redes sociales lo puede hacer. Toda persona que quiera en este momento convertirse en influencer o periodista lo puede hacer a través de redes sociales, puede, puede intentarlo. De que le vaya bien, eso es otra cosa, pero de que lo puede intentar, sí, ¿no? Porque todos tenemos acceso a las redes y no hay la, la, las redes no es, no te discriminan en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? No te dicen. Hay democracia en las redes. Exacto, es tan democrático, pero al mismo tiempo la democracia lleva a la desinformación. Y entonces yo vi de, de, de quién había salido esa noticia y esa noticia la había inventado una mujer que no pertenece al medio. Es una, es una tiktoker que tiene su cuenta y que dijo, ah, bueno, le voy a inventar a Ángela. Y entonces agarró y dijo, tú, 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 y contó la historia como si fuera verdad. O sea, vaya, una mitómana, ¿no? Porque cuenta la historia como si la hubiera vivido y en realidad nada de lo que dijo es verdad. Que ya nos pagó el Pepe, dice por aquí Alma. ¿A poco? ¿Cuánto nos pagó Alma? Ay, pues chécate, a ver, chécate, así como cuando vamos al cajero a ver si ya depositaron la quincena. Aparte de que dicen que es bien. Además es todo con sus hijos. Y ahora resulta que nos va a pagar a nosotros. No vamos a los trabajadores. Como gente, la gente como dice babosadas a veces, ¿verdad? Sí, sí, sí.